Tiwanaku y Wari Posiblemente, Wari y Tiwanaku surgieron simultáneamente como estados, estuvieron relacionados e interactuaron. Tuvieron una iconografía común y compartieron un sitio de asentamientos en el Valle de Moquegua, en la actual costa peruana. Wari estaba situada en el norte y Tiwanaku en el sur, tuvieron sus propias áreas de expansión e influencia. Posiblemente, la frontera entre los dos estados estuvo al norte del lago Titicaca, hasta la costa de Arequipa y Moquegua, Rowe, 1956. 1956. El área de influencia de Tiwanaku estuvo al sur, hasta el desierto de Atacama y las alturas de San Pedro de Atacama, hoy Chile, el norte de Argentina, hacia el este los valles de Cochabamba y al oeste en la costa, desde Arica hasta el sur. Wari llegó por el norte hasta Cajamarca, en la costa a Moquegua, al Valle de Lambayeque y al sur, hasta la zona del Cusco, donde aparece una de las ciudades Wari más importantes, Piquillagta, a 30 kilómetros. De la ciudad de Cusco, ¿qué siglos más tarde construirían los incas? Schreiber, 2005, afirma que Wari puede ser considerado un imperio, con administración directa sobre territorios conquistados y con construcciones para ejercer esas funciones. Sin duda, existió una relación entre los dos estados, como lo muestra la iconografía que tienen en común. Al parecer, Tiwanaku tuvo un carácter más ceremonial, mientras que Wari conocida también como Viñake parece haber sido más administrativo y residencial. Las dos ciudades fueron diferentes en cuanto a la construcción del espacio, incluyendo los ámbitos construidos y el tratamiento de los desechos sólidos y líquidos. Es probable que formaran parte de un conjunto dual, cada estado con sus propias funciones y una misma ideología, religión, cosmovisión e iconografía. Tiwanaku se caracteriza por monumentos megalíticos de piedra trabajada, acompañada por pequeñas habitaciones de adobe, mientras que las edificaciones en Wari son de piedra rústica. Tiwanaku tiene como centro el complejo ceremonial, claramente distinguible del resto de lo que fueron los conjuntos habitacionales. El dios de los báculos de la Puerta del Sol aparece también pintado en las gigantescas vasijas de ofrendas de Conchopata, Wari. Esta parece ser una característica importante, una misma iconografía tallada o incisa en las esculturas líticas en Tiwanaku y pintada en objetos de Wari. Las dataciones corresponderían a 700 de punto C, Isbel, 2008, y los temas, las formas y la expresión parecen haber aparecido y funcionado simultáneamente, tanto en el altiplano del Titicaca como en la sierra peruana. A diferencia de Tiwanaku, en Wari no se construyeron pirámides. Los palacios, templos y residencias domésticas fueron hechas de piedra irregular, con revestimiento de revoque blanco, Isbel, 2008. Figura 43. Mapa de áreas de influencia de Tiwanaku y Wari. A diferencia de Tiwanaku y Wari, en Wari, en Wari, en Wari, en Wari. Gracias por ver el video.